Hola, soy Augusto. Tengo 6 años y me gusta mucho la Navidad. Mi sueño en esta Navidad es un avión de juguete. ¡Hola Navidad! Por una Navidad con Esperanza, ayuda a cumplir los sueños de miles de niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia. Haz tu aporte en esperanza.protectora.cl ¡Gracias!